Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que el rato no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y Sato Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y Sato Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pegado? Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pegado? Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro